Vean esta noticia, dice, cumbre judicial entre España y Francia por el espionaje a Pedro Sánchez con Pegasus. El CNI entrega su segundo informe. Atención, que llevamos tiempo hablando de esto de Pegasus, cuando Pedro Sánchez hace un cambio radical, se pone a apoyar a los terroristas de Jamás, Israel le manda información de Pegasus a Francia, Francia esa información se la manda al juez español, se reabre el caso y hay un segundo informe del CNI que es muy técnico, que el juez lo está estudiando, pero atención, esta cumbre es importante. ¿Y esta cumbre por qué es importante? Se lo vamos a explicar. Es importante porque después de las elecciones norteamericanas, Francia quiere agradar a Donald Trump. Todos sabemos quién es el yerno de Donald Trump, todos sabemos el yerno de Donald Trump que en el 2019 entregó, bueno, o participó, hizo de lobista, hizo de lobista y junto al vicedirector de Mossad le entregó el Pegasus a Mohamed VI, por lo tanto Donald Trump ya sabe el secreto de Pedro Sánchez, pero en esa cumbre qué es lo que pretende, lo que pretende Francia es congratularse con Donald Trump y adelantar el tema de Pegasus contra Pedro Sánchez, por eso hay una cumbre, para intentar de momento relajarlo. Pero lo que dicen las informaciones es que si Donald Trump el día 20 es hecho presidente de los Estados Unidos quiere dar un escarmiento a los diferentes presidentes, sobre todo para que no hagan cosas como las que hace Pedro Sánchez, señor Simón. Bueno, yo estoy absolutamente convencido que Donald Trump piensa que el presidente del gobierno español es una escoria, además como lo verbaliza y lo ha verbalizado, me consta que en alguna ocasión en el CECOP ya vino a decir eso, y además como Trump no se cortó un pelo, lo vamos a pasar muy mal, los españoles lo vamos a pasar muy mal, a todos los niveles, el aliado natural de Trump ahora mismo aunque parezca increíble es Marruecos, aunque parezca increíble es Marruecos y va a ser Marruecos. A España solo le queda, digo esto porque a los españoles empresarialmente hablando solo nos queda dolor contra Estados Unidos, vamos a sufrir las políticas de este personaje. Donald Trump hoy ha nombrado secretario de Estado a un señor que está en la Florida que es cubano de origen hispano y que ha declarado también que la Unión Europea está en detritus y sobre todo España es el brazo del cártel de Puebla. Entonces claro, cuando tú tienes eso en el otro lado del Atlántico, pues imagínate lo que nos espera como país. Claro, nosotros tenemos que ser un poquito conscientes de que vivimos en un mundo muy global de que mientras que ningún líder internacional de peso ha ido a rendir pleitesía a la ONU y a la Agenda 2030 esta globalista que tenemos ha ido a ninguno, pues nuestro presidente se ha ido. Por cierto, ha usado dos aviones y un superpuma para ir, muy ecológico el tío, es que es increíble. Y a partir de aquí lo único que podemos hacer es ver y veremos más caos más caos y vamos a ver muchos problemas a la hora de la economía española durante por lo menos los primeros dos o tres años con los aranceles, seguro, porque los van a tamizar, además ya lo han dicho, los vamos a tamizar comida española, que por cierto ya tenían los aranceles, ya los teníamos, con Biden los van a poner si es necesario el 100% o el 200% como han dicho que iban a hacer con China. Señor Jara, ¿usted cree que Trump, que ya sabe el secreto de Sánchez, lo va a utilizar para dar un escarmiento y un mensaje a navegantes? Yo he leído en estas últimas horas que eres el 70, Pedro, antes que tú 69, te ha llamado el 70. Es decir, no eres nadie, Pedro, aunque te creas lo contrario. Yo creo que Trump va a catapultar a Pedro Sánchez, yo creo que lo va a apalancar. Me da igual que sea vía Yerno, vía Tel Aviv, Jerusalén, vía Rabat. O sea, que lo va a feniquitar, quiere decir. Sí, y eso no contradice nada lo que mi amigo el señor Simón dice en absoluto. Yo creo que como le queda poco recorrido, Pedro, lárgate, le queda poco, pues entonces España sufrirá menos. Y España efectivamente dejará de ser el trampolín de la droga para que entre desde Latinoamérica, vía Caracas o vía Rabat, diferentes tipologías de estupefacientes, porque es que realmente es así. Lo hemos tocado en este programa, en esta su casa, don Jesús, dos millones de hectáreas de cannabinoides en Marruecos. Desmontamos la unidad especial dedicada al narcotráfico de la Guardia Civil en la costa onubense y gaditana. Es una orden de marlasca porque no conviene que haya apresamientos ahí porque esto machaca el tráfico por la vía más fácil. Cambió de Galicia al sur y aquello realmente es un desastre. Hay muertos de la fuerza del Cuerpo de Seguridad del Estado. Y esto todo tiene que ver a su vez con la noticia anterior que mencionaba don Frank. Cuando blindamos, metemos de rondor en la página 29, que el DAO no se jubila. ¿Por qué? Porque sabe demasiado. En una policía donde pillamos al jefe de la UDEF con 20 kilos de euros en su casa. Con Lamborghini, Pedro, lárgate, Pedro, en la puerta de su casa. Entonces, Lamborghinis, María Jesús, Marichusma. Marichusma. No le daban Marichus, le daban Massa. Yo cuando me refería y le daba la connotación económica, quiero que todo el mundo me entienda, que es que Trump, que piensa que este es un inútil y que lo va a usar, toda la información que tiene, la va a usar a nivel económico para destrozar a la Unión Europea. Y a Trump le interesa que esté este individuo en España. Porque dice, si es que él me hace el trabajo de destrozarme a un posible enemigo. O sea, a Trump, como tú has dicho, el 70 es este individuo. A Trump le interesa que le vaya bien a Marruecos. A Trump le interesa que le vaya bien a Putin y pararlo. A Trump le interesa que le vaya bien a Israel. A Trump le interesa... ¿A Israel le interesa que esté Pedro Sánchez en el gobierno? Pues yo creo que sí. Yo creo que no. Yo creo que sí. Perdíso para discapable. Yo creo que... Pero ahora yo... Que en el análisis se está equivocando de rabo a cabo. Es un movimiento disruptivo. No, bien, bien. El principal socio comercial de los Estados Unidos es la Unión Europea. Si Europa va mal, Estados Unidos irá mal. Claro. Y lo primero que es Trump es empresario. Y lo que quiere es que su balance comercial vaya bien. De esa manera que Europa, lo primero que tiene que hacer es pagar su defensa. Pero mira, vamos a ver. Y dejarse de milongas. Y las tumbas, si damos la cara por la libertad a las tumbas, que no sean todos hijos de los Estados Unidos. También serán hijos de Europa. Por mucho que nos duela. Trump no se va a meter en ninguna guerra. No. Eso ya te lo digo, seguro. Trump va a hacer que Europa pague las guerras. ¿La suya? Sí. Por lo menos la suya. La de Ucrania. El principal montante en negocio que tiene Estados Unidos no es con Europa. Es con China. Mucho antes. A la cultura puede ser. Mucho antes que Europa. Trump es enemigo natural de Europa por sus políticas y por todo lo que hace. Es decir, y no le va a causar ningún problema. Y de hecho, Alemania y Francia se están desmarcando. De las políticas europeas porque sí que viven directamente del negocio. Los abuelos de Trump son irlandeses, amigo mío. No estoy de acuerdo. Irlanda, 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 Europa. Tú pregúntale a un irlandés, y sobre todo católico, si está muy de acuerdo con lo que está pasando en Francia o en España. Con lo mismo que usted y yo. Pues ya está. Un irlandés está a años luz. Y además, quiero decir, que tú bien has dicho, él piensa en el negocio y el negocio para él no está en Europa. No es que no está. El negocio está en el fracking. El negocio está en no seguir con las políticas liberticidas que hace el ambientalismo mundial. Cosa que Europa las abandera. El negocio está en defender los intereses de su amigo que le ha apoyado y que no dejan que vendan coches en Europa. Por ejemplo, que se nos olvidan todas esas cosas. Que el mayor apoyo de Trump, que ha sido el tío más rico del mundo, no dejan que vendan coches en Europa. Bueno, vamos a dar la palabra al señor. Yo creo que en el análisis que estoy haciendo hay cosas acertadas y otras que os estáis equivocando desde el punto de vista geostratégico. Probablemente, desde el punto de vista económico, sí que vaya a mantener la misma política que tuvo en su primer mandato y vaya a mantener una serie de aranceles. Pero aquí no se murió nadie. España siguió exportando a Estados Unidos. España siguió exportando a Estados Unidos. En cuanto a la situación de Estados Unidos con Marruecos, es lógico y normal que, de momento, esté en favor de... Mueva la cabeza todo lo que quiera. Mueva la cabeza todo lo que quiera. No tiene el mismo arancel el aceite de oliva español que el aceite de oliva italiano. No lo tiene. Tiene un arancel diferente. La aceituna española no tiene ningún arancel. Vamos a ver, señor Simón, déjeme de hablar. Yo no he dicho que deje o no deje de tener arancel. Yo he dicho que va a mantener los aranceles. Que va a mantener los aranceles, que ya eran elevados en su momento. Que ya eran elevados. Que la población sea más fácil o más difícil. No. Bueno, depende. 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 ¿Cómo que depende? Si algo te vale 100 y lo vende por el mismo precio un italiano que un español y al español solo por impuestos le ponen un 20% más y al italiano no, pues, y encima es nuestro competidor natural. Lo primero que habrá que tener es cuota de mercado. Cuota de mercado. En Estados Unidos se venderá mucho mejor un aceite italiano, que además nos lo compran nosotros. Pero vamos con el señor Trejo. José, usted que, lógicamente, estamos hablando del yerno de Trump, que fue el que introdujo Pegasus, le dio Pegasus a Mohamed, por medio del vice director del Mossad, que esa información del teléfono de Sánchez la tiene Trump y que se habla de que puede utilizar a Sánchez como, digamos, como mensaje enemigante al resto de políticos. Sobre todo, después de las declaraciones de Sánchez, apoyando a Hamas y Hamas apoyando a Sánchez, sabiendo que el yerno de Trump es la persona de máxima confianza de Donald Trump y es sobreviviente de su familia de los campos de neonazis, ¿no? En definitiva, ¿cree usted que se va a dar ese golpe definitivo que va a quitar del tablero a Sánchez, que está ya amortizado, que es un peligro para Occidente? A ver, que Sánchez está amortizado, eso no es un secreto, pero que yo no creo que Trump vaya a quitar a Sánchez en estos momentos. A Sánchez, quien los quita, son unas elecciones o a alguno de esos socios que nos lo apoyará o apoyase. De hecho, llevamos hablando del tema de Pegasus más de un año y hemos dicho que Israel lo mueve, lo mueve Marruecos, Marruecos sí que le ha sacado Sahara, pero Israel no lo ha movido. Entonces, claro, aquí lo que no se puede decir es que Estados Unidos está dentro de Marruecos, que su socio preferente es Marruecos cuando es su socio circunstancial. Ante España, sí, lo es. Ante España es un hecho objetivo que prefiere Marruecos antes que España. Sí, circunstancial, circunstancial. España desde que Zapatero no se levanta al paso de la bandera a Norteamericana ha traicionado todos los pactos internacionales, porque España ha traicionado a los Estados Unidos. Es un socio circunstancial porque en estos momentos hay un geoposicionamiento de Israel en Marruecos y Estados Unidos apoya a Israel. Todo lo que huela a Israel lo va a apoyar Estados Unidos, pero cuando empezamos a hablar de las diferentes tipologías de droga, del cártel del sol y de lo que no va a hacer nunca Estados Unidos va a ser ponerse a favor de la ruta del hachís, que eso se mueve todo en Marruecos. Antes decía nuestro querido amigo Juan Jara que hay dos millones de hectáreas, más de un millón de marroquíes vive de eso, y el estrecho es continuamente una ruta de ida y vuelta de los productos que se generan en esa tierra. De hecho, la Armada Española ha tenido que desplegar a más de 100 infantes de marina en los últimos días para vigilar todo. Sí, no, 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 ante la inacción de la Guardia Civil, ante la inacción de la policía y ante la inacción de Marlaska y del sistema. Y por algo será. Del sistema, claro. Por algo será. Pues porque hay intereses en que eso siga así. Y muy grandes. Claro. Y porque hay intereses por el propio Estado español y por todo el que lo quiera saber. Pero ¿tú crees que el Estado español, si quiere, no termina con eso mañana? Pero mañana. Pero si solo te tienes que coger el Google Maps y verlo. En este momento no voy a emitir opinión alguna al respecto de lo que está diciendo usted. Cualquier ruta de la droga, mañana. ¿Se lo puede cargar Estados Unidos? Se lo puede cargar. ¿Es Estados Unidos un aliado preferente de Marruecos? No. Lo es. No. Lo es. Y desde hace muchos años. No. Y es circunstancial. ¿Pero cómo es circunstancial? Es circunstancial y es momentáneo. ¿Hace 15 años? No, es hace 15 años. ¿La circunstancial era hace 15 años? No, señor. Bueno, pues mira, te coges los datos de Citroën, de las exportaciones de Citroën. No, señor. Esto se ha producido en los últimos cuatro años de gobierno. Te coges las exportaciones de Citroën. De Citroën, desde Marruecos a Estados Unidos, fíjate tú. Claro. Y ves, y ves cuántos franceses tienes. Es un socio preferencial. No, no, te estoy poniendo un ejemplo para que entiendas que socios preferenciales es aquello con el que facilitamos el comercio bilateral. Y si no lo ves así, pues mira, eso es... Que hay otras cosas más importantes que la economía, que es la estrategia y la geopolítica, hombre. Es un romántico de la libertad, ¿no? Pero yo confío en que Estados Unidos, con el presidente Trump a la cabeza, empiece a hacer gala de su constitución y empiece a defender la libertad. Entonces, frente a una Unión Europea, con todas sus lastras, sus lastres, sus lacras, en fin, con todo lo que sabemos que estamos sufriendo los europeos, esta hiper-mega regulación, este huoquismo, este relativismo moral donde todo vale, esta falta de defensa del contribuyente en términos generales. Confiemos en que Donald Trump eso también lo defienda. Frente a un Marruecos, que es, pues, un país de quinta, que es un país absolutamente que maltrata a su pueblo, que no conoce las palabras demos y gracias, ni conoce el gobierno, ni conoce la palabra pueblo. Ni conoce a su rey, ¿eh? No, ni conoce a su rey, que vive en París. Ese es. En fin, porque allí se lo pasa mucho mejor que en Rabat, por cuestiones obvias. Entonces, realmente, esperemos que un cambio inminente en la política europea, con un Partido Popular más fuerte en Bruselas y un Partido Popular con ayuda o sin ayuda en la Moncloa, haga que las políticas españolas vuelvan a una cierta normalidad pre-Zapatero, con todos sus defectos, con las políticas de don José María Aznar López. Juan, una pregunta. ¿Tú crees que a Trump le importa tres pepinos lo que pase en España? ¿De verdad? Si le importase, tú has dado un dato que es fundamental. Si le importase, no sería el 70 en llamarle. ¿Vale? Si le importase. A lo mejor ponle entre los 20 primeros del mundo. Mira, a Trump le importa tres pepinos lo que pase en España. Vamos a ver, España es un país pequeño en el contexto mundial, pero es un socio preferente, miembro de la OTAN. No le importa tres pepinos, Sánchez. España sí importa, porque es de las cuatro grandes economías de la Unión Europea, que es el espacio natural junto con Japón y Australia, donde la libertad y la democracia... Decir que es la cuarta economía de la Unión Europea, vamos a proporcionar lo que es la cuarta economía de la Unión Europea, vamos a explicárselo a la gente. Porque claro, es que a lo mejor parece que somos la leche. Es decir, para que te hagas una idea, Google vale más que todo el IBEX 35. Es que la cuarta economía de la Unión Europea, que es España, es una porquería para Estados Unidos. Y hay que proporcionar la economía tal y como es. Trump tiene sus problemas y sus historias que desde luego no son España. Evidentemente que al sátrapa español le tiene cogido por las narices. ¿Realmente a Europa le importa España? ¿Le importa una verdadera higa? Cero, no le importa nada tampoco. ¿Le importa más a Trump que a Europa? Que no, hombre, que no. A Trump lo que le importa es su país. Que yo he estado allí hace dos meses y tú ves cómo está la clase media americana. Y la clase media americana, que es la que le ha votado, está rota. Y entonces lo primero que va a hacer es arreglar eso. Y eso es lo que él quiere. Y se va a ocupar de España mientras soluciona el problema. Pues sí, es que hay una diferencia. Mira, España, ¿sabes cuánto ha invertido España a nivel militar en compra de producto material en Estados Unidos? Y si quieres, le preguntas a los de abajo cuánto han invertido. Y les dices sus sistemas de defensa por quién están proporcionados. Es que claro, y están proporcionados por Israel y por Estados Unidos. Y entre otros, socio preferente, el yerno de Trump. Entonces le dices quién le va a importar más a... Bueno, si no invertimos en defensa, pues tampoco le podemos comprar ni a Estados Unidos ni a nadie el material de defensa. No, pero es defensa sí que tiene intereses. Intereses con diferentes empresas americanas de donde se ha desinvertido todo eso y lo ha referido. Es que el grado de subdesarrollo que tiene Marruecos no lo tiene España. Las necesidades que tiene Marruecos no las tiene España. Hombre, evidentemente, con la dana me demuestra que el comentario tiene toda la razón. El nivel de desarrollo que hay en España a la hora de gestión es brutal. No, no, a mí sí. No es ningún chiste. Es una realidad objetiva. El estado de desarrollo que tiene España a nivel político y a todos los niveles lo ha demostrado con la gestión de la dana. Claro que sí. Así de fácil. Cuando Marruecos tiene un terremoto terrible. Vamos a ver. Es España la primera en acudir. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque no hay un PP al que machacar en Marruecos. Es que tenemos a un traidor sentado en la Moncloa. A una pandilla de rateros, de sinvergüenzas, que lo único que le interesa es su negocio particular y el de sus amigos. Por eso el ejército no está allí en 12 horas. Y a partir de ahí... Pero en 12 horas, con la cantidad ingente de agua que cayó, ni con los mejores planes, las mejores estrategias del mundo, se hubiera evitado la desgracia humana, probablemente alguna. Pero la desgracia física, el deterioro del terreno, las inundaciones tan brutales que hemos visto, no se hubiera ligado casi ninguna. Pero la sensación de desamparo. Eso es otra cosa. En la que se han visto esos españoles por culpa de la pandilla de sinvergüenzas. Eso es otra cosa. Y yo lo he dicho aquí al principio de mi intervención. Es una realidad. Eso es... O sea, no solamente es que hay 250, 300 muertos, padres y madres de familia, hijos de España. Niños, por supuesto. Pero... ¿Y el desamparo en que han quedado? Eso es lo más grande. ¿Por qué no viene nadie? Eso es lo más grande. Eso es una decisión política que le tenía que costar, per se, la cabeza a Pedro Lárgate. Pero es que ya no estamos hablando del momento, sino la intervención que tenía yo al principio de... Que está en Brasil, Fran. Mi participación al principio del programa. Que le importa tres pelotas. Que viene de Bombay y se va a... Que le importa estos tres narices, Fran. No, si ya, ya. Que eso, que eso, los Estados Unidos, que tienen ojos y oídos en todos los lados, lo usan y lo van a usar porque... Que no lo van a usar, hombre. Porque si quisieran hacer algo en España, ya lo hubieran dicho. Que no lo van a usar, que Estados Unidos es un aliado principal de España. ¿Qué le importa si es que no le importa un pepino? Rota, Cádiz, Morón. A ver, aquí hay que decir una cosa, que a Estados Unidos sí le importa mucho España, ¿eh? Hombre. Si no, no hubiera intervenido en el asesinato de Carrero Blanco. Hombre. Y le importa mucho... Jesús Ángel, me estás hablando de otra época. No, no, te estoy hablando de una época bastante reciente. En estos momentos, si en estos momentos... Perdona, perdona. A Estados Unidos le importa muchísimo, muchísimo, muchísimo España. No, por Dios. Hombre, claro. Hombre. Le importa muchísimo España. Una cosa muy importante. Porque ha tenido que... Porque es lo que dijo Estados Unidos en la transición al gobierno de Suárez. Que como no le dieran el Sahara a Marruecos, que le invadían las Islas Canarias. A Estados Unidos le importa muchísimo España por una sencilla razón. ¿Dónde está la sexta flota? Cuando van los aviones a bombardear, ¿dónde paran esos aviones? O sea, España tiene una situación estratégica de primer orden. Y es verdad que tenemos unos políticos en torcebotas, pero España es una... La sexta flota no está en España, Jesús Ángel. La sexta flota no está en España. ¿No está en Rota? No, en Rota no está... No es sede de la sexta flota. No, no lo es. No lo es. Y si quieres... ¿Y quién controla el estrecho de Gibraltar? ¿Quién controla el estrecho de Gibraltar? ¿Dónde está la sede? Desde Rota y desde Gibraltar. Desde Rota y desde propio Gibraltar. Desde Rota principalmente. Sur de la OTAN, claro. A nivel aéreo. ¿Dónde están los ángeles de Ciudas? ¿Dónde están? En Torrejón. ¿Y dónde están? ¿En Frankfurt y en Torrejón? El mando internacional de la OTAN está en Valencia. En Valencia.